Asesino y Arkano vs Clane Sarasocas. Buen arda esa, ¿eh? Asesino y Arkano haciendo dupla. ¡Claro que no! ¡Hace a usted con el Frank! Bayer... Bayer, yo sé de la señal donde debes cortar, aquí se corta. Mira, tomando señal, aquí se corta. El Gaby. Yo soy el Rolex, no lo tengo puesto. Pero yo te explico cómo es esto. Lo pusieron por el personaje recontra puesto. Hostia, el misio que hacen sido de ruedas like Urko, bro. Hay marcas claras. Hay marcas que a veces te desenmascaran. Yo sé que esa canción es tan clara. Cancio y Rolex y tú tienes la piel muy clara. ¡Oh! Y a mis ojos bien en la sala y a mí te separa. Te explico lo que pasa a mí en el panorama. Casi a un Rolex igual tiempo nos separa. ¡Oh! Tranquila, 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 tranquila. El y yo soy Pineda y tú eres Shakira. Voy a ser sincero. Están deseando que el tiempo le lleve a cero. ¡Oh! Rapea que sí le grita la multitud. Cuando rapean los rivales a todos le dicen, ¡uh! Cuando rapea ella grita la multitud. Porque ella es igualita que tú. ¡Oh! Es igualita que tú. Porque tenemos el flow y la actitud. ¿Viste? Dice Casio. Yo soy tu rapero que mi reloj es Casey. Yo soy Casey. Hoy en mi vida no podés fumar como en las actividades. Otra de esa rima es la disciplina. ¿Cómo que no? Decías que no era Shakira. ¡Oh! El partido es como el tiempo para este irrelativo. No pasa nada. Yo tengo la experiencia. Ellos van incluso dándose una clase de tiempo. El tiempo no pasa para su cara porque no toque de golpe. Pero sí lo pasó para tu en la palencia. ¡Oh! ¡Yo estoy de a botones! ¡Y todavía me sobra tiempo para los pulgones! Un momento lata Hablábamos de Rolex o Casio Pero si yo estoy en el palacio Se rompe el tiempo y el espacio Hey, mi hermano ¿Sabes como lo hago? Este es mi freestyle Me subo en el coche del Sonic Y regreso el tiempo como Martin Mack Fly Y yo tengo mi vida, mi muñeca Como el Niin Time ¿Entiendes el free, right? ¡Sí! 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 ¡Ok! Pregúntale si sigue en el humor de para Papea todo bien, fuimos marihuana ¿Tú hace cuánto horas te suelmo en la alarma? A las 6 de la mañana ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, cara! ¡Done of your shit! ¡Déselos! ¡Speed! ¡Déselos! ¡Sara! ¡No, soy lesbiana! ¡Oh! Y aunque no lo fueran ¡Oh! ¡Todos riman! Barras Me sonaba la alarma a las 6 Cuando era joven y sentía que todo falla ¿Qué? Y me desperté muchas veces tan pronto Pa' que tú pudieras comer de las batallas ¡Oh! ¡Soooooooh! ¡Déselos! ¡Déselos! ¡Factos, bro! ¡Cuando estoy dentro o estoy fuera! Soy un reloj porque mis números dominan la esfera Let's pick your fucking facts, bro Let's pick your fucking facts Metiendo al león con su melena ¿No entendiste Que cuando yo estoy En el escenario el ritmo Truena Por eso soy un reloj antiguo Le doy vueltas a la arena Hermano, no os pasa Que yo creo, y es también Es normal, que en los acapellas Sacan mejores barras Porque al final, quiero decir, no tienen Que seguir una instrumental Entonces, es como Si, esta yo creo que la había escuchado ya por ahí Pero, digamos que la ha construido muy bien ¿Sabes? O sea, la ha construido muy muy bien Es como que al no hacer falta Seguir al pie de la letra instrumental Y hacer la escenificación Y tal, como ellos quieren en todo momento Es como que salen las verdaderas barras También por eso las Las barras escritas Son sin base Pues si no ya tendrías que acoplarte a una base Elegirte una base Cuadrarla dentro del tempo de la base Y así es como que puedes tirar las líneas Como tú quieras, brother ¿Sabes? Tienes más tiempo para pensar Más o menos O sea, en un 2 para 2 Da igual Tiene un poquito más de tiempo para pensar Sí, pero Sobre todo creo que lo fundamental Es que no hay base Y al no haber base la puedes tirar de mil maneras Como tú quieras Donde tú quieras Estaba de mil maneras Gracias por la comida de las batallas ¡Qué fresco! Por eso las dejaste para ser el ridículo Masterchef Hablando de factores, no cap, hermano. Hablando de factores, no cap, hermano. ¿Tienes un meme, hermano? Porque la verdad que lo de Arcano es egocentrismo. Tú tienes el dinero de mi movimiento sin haber vivido lo mismo. Díselo, Arcano, por favor, dícalo, dícalo. Escuchar el sonido de un arma no te hace más rap. Porque yo me crié escuchando las lágrimas de mi mamá. Yo no creo de armas. Esas no son mis vivencias. Yo hago rimas para que los jóvenes se críen sin violencia. Un poco anti-free aquí Arcano, contestando a la clan en vez de a Sara. Para que los jóvenes se críen sin violencia. Lo dice re violentamente. ¡Qué coincidencia! Y la de a mi mamá la amo. Acá no, bro, yo no mamo. Yo conozco a gente como vos, a.k.a. Garcano. No sé que vas a terminar con la adherencia. Pero te faltó contundencia. Yo sí soy del barrio y tengo presencia. Por eso mantengo la esencia. Por eso te mando con el micro con guantes para no dejar evidencia. ¡Gracias! 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 Y así de eso, denle 4 minutos más para calar del patrón. Pero lo puede hacer porque es el patrón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú ahora, no te me ofertas. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! Que trate bien a tu hermano no significa que tú me importes una mierda. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó acá? ¡Vale! ¡Gracias! Ya está, que veis mis traidos ya ganamos. ¡Gracias! Ya me muevo. Si yo no sé cuándo voy a ir. Alguien lo sabe. Vas a comprar un cáncel o tres rules. Era, era. Era, pero eso hace muchas cosas. ¡Eh! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Claro! Era hace muchas horas. Y de repente parece como que se nos ha ido la bola. ¡No sé qué ha pasado! Nos hemos quedado aquí los únicos Hemos perdido la noción del tiempo Con tanto calor en este buen público Ay, muy cercano Resultó ser un poeta bárbaro Es que él no es vándalo A él le gusta el escándalo Mira que lindo párpados Tienen mi nombre en los párpados Ya lo veo en los dos dándose besos en el tártaro Pero tú te lo vas a pasar solo toda la noche del sábado Escuchando como en la habitación de al lado hay un escándalo Literal Y tú vas a estar haciendo un chaquetón bárbaro Hermano, te va a hacer daño jalarte tanto el pájaro Y es verdad que en la habitación de al lado va a haber un escándalo Y estos dos hacen un agujero en la pared diciendo Venga, bro, grábalo Ay, qué hijos de puta Novita, está muy mal espiar a Sizuka Espiar a Sizuka, este lo ejecuta Estamos en la disputa y así se lo complica Realmente, gracias por criticar, por admirar Y por hablar así de nosotros en tu rap Estoy orgulloso de que estés explorando una nueva sexualidad Pregoyero Y para ganar Bueno, bueno, bueno Nita man Gracias por ver el video.